Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en el peorcito de los mapas, en el segundo mapa de Among Us Con suscriptores y miembros, yo solo espero que como tripulante Ya que no me ha tocado ser impostora y la verdad es que me alegro Salga todo estupendamente bien Es mi único deseo ahora mismo, poder, pues no sé, recabar la suficiente información Para acabar con todos los impostores de la partida Porque la verdad es que no me gustaría morir Por lo menos no muy pronto, sería ideal, ay no, ay no Será el que iba para arriba el impostor, por eso ha apagado las luces tan rápido La verdad es que no lo sé, pero no me gusta la idea Uy, Carlos ha ido por ahí, así que voy a aprovechar Voy a ir a donde haya gente o yo que sé, sabes Y vamos a hacer cosas Porque por lo menos me gustaría no encontrarme con mucha gente Y si me encuentro con gente, pues multitud es mejor, ¿no? Con poquita no, porque pueden ser impostores y entonces vamos mal Pero si hay demasiada gente Uy, esta de donde ha salido que yo no la he visto en ningún momento Aunque últimamente me estoy dando cuenta de que estoy un poco segata Las cosas como son, porque luego revisando los vídeos O sea, yo me doy cuenta de cada cosa Revisando los vídeos que no lo podéis ni imaginar Lo digo totalmente, en serio, B1, si no me equivoco Porque el otro día, en el vídeo anterior, ¿vale? Os pongo un poco en situación El amarillo claro y el rosa, el amarillo claro y el rosa Ahora os digo, ¿vale? Dejadme un segundo Porque si no esto puede ser complicado No quiero morir, no quiero que pasen cosas raras Cúbreme las espaldas, por favor No, déjame, que yo he llegado antes Vale Vale, vale, está Está ahí, vale, vale Iba a decir, está haciendo la tarjeta, la tarjeta no, no toca Pero no, no estaba haciendo la tarjeta Eh, lo que iba diciendo Que el otro día Me quedé bastante loca Porque yo decía A ver, ¿qué es lo que me toca? Perdón, es que no termino Pero me estoy volviendo loca Ay, no, voy a morir Socorro Espero que aún no hayan visto No, estaba matando meteoritos Matando meteoritos Me encanta David y Samu, vale Vamos a ver qué nos dicen Y eso, que el otro día Estaba yo por el mapa Y me dijeron Eh, hay un El cadáver estaba en no sé dónde Yo había pasado por ahí Y digo, pero si yo no lo he visto Entonces lo ha matado este Pues no Revisando el vídeo Sí que estaba ahí Pero yo no lo vi Porque estoy segata O sea, que horrible Todo mal Se me confundo a Piro y a Sara Ah, está bien eso No vi a nadie Yo sé que estaba con gente ahora mismo Pero bueno Yo estaba Matando meteoritos Matando meteoritos Me encanta Los meteoritos A partir del día de hoy Se matan Eh, pues yo estaba Con Javi en cafetería Yo la verdad es que No me acuerdo con quién estaba ¿Quién era? ¿Era Bastiex? La verdad es que no tengo ni idea Yo no era la luz con Chris Me fui hacia el reactor Yo creo que yo He venido hace poco Yo acababa de ver a Chris Y a Ana en cafetería Yo estaba haciendo cables Por el invernadero Podría ser Ann Perfectamente Porque conectan las trampillas Y estaba por reactor Yo ni además abajo Donde estaba el escáner ¿Quién es San? ¿Cómo que quién es San? Pues San es San y punto Pensé que el rosa era José En fin ¿Qué les pasa? No entiendo qué les pasa Pero bueno Nadie encuentra Nada sospechoso Aunque han dicho que alguien venía de ahí Pero luego han dicho que venía de más abajo Así que no se sabe Ahora mismo la verdad Punto de mira Quizás Georgie Porque han dicho que venía de la zona Aunque dice que no Pero bueno Por tenerlo ahí en un punto de mira Simplemente Como pequeña sospecha Y otro punto de mira Puede ser Ann Que dice que estaba ahí en cable En invernadero Que sí Que estaba Pues seguramente Pero que puede ir por cable Después de haber matado el reactor Pues también Pero vaya Que esto es muy a A Primera voz ¿Vale? Que no tiene Mucho sentido acusar a nadie ahora mismo Si no se sabe nada ¡Ay! Que se me ha colado otro Pero ¿Por qué últimamente se me cuela uno? No, no Esto no puede ser Yo tengo que hacer pleno ¿Por qué se me cuela un meteorito? No me gusta la idea Vale José Y Bastiex Vienen de arriba Supongo Aquí hay alguien Yo me voy Y bueno Me han visto contigo Así que dudo que me mates La verdad Puedo confiar En que voy a sobrevivir A esto Uy Sospero Porque hay veces Que la gente con tal de matar Día lo que sea Buah Cuidado Que como Uh Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Déjenme 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 Me voy Me da igual Tener todavía tarea ahí Eso de que apagasen las luces No me ha gustado ni un pelo Lo siento mucho Pero no me ha gustado ni un pelo Que apagasen las luces en el redactor Y estaban Había alguien más Y no sé si era Bastiex Pero estaban ahí Eh Cuidado Que yo tenía sospechas Y aunque me gusta llevar la razón A veces sufro por ello Vamos a ver Que nos encontramos Voy a volver Eh Ay mira Ann Y el Rosita Y otro más Perfecto Están vivos Y ahora aquí ¿Qué? Está Javi Y no hay ningún cuerpo Ni nada ¿No? Y yo ya he terminado Mis tareas Vale Me parece bien Ay Que susto Vale Este era Bastiex Y José Van de dos en dos Eh Hay que tener cuidado Dos más Y Terminamos ¿Eh? Así que Termináis mis tareas Y yo Estaba en electricidad Y estaban Los dos En electricidad Es que Podrían No sé Es que he visto A todo el mundo A ver A ver Yo me He Cruzado Con Varios Ahora Eh Por reactor Sé que Una Era Ann Otro Javi Ahora estoy Entrando el reactor Y encontré A Javi Saliendo De reactor Si Yo también Yo también He visto ¿Quién más era? Ann estaba Estaba Javi Y no sé quién más Porque es que La persona que falte Tiene que ser Alguien que ha matado No sé No entiendo Ahí le queda una tarea Me queda una tarea Solo sé que salí De descontaminación Con Ann Subía hacia arriba Electricidad Y vía Ann Hacia sentido contrario Subía hacia arriba Hacia electricidad Y vía Ann Sentido contrario Pero y podría ser Que hayan usado La trampilla Del reactor De la sala De la derecha Matar Y volver Y marcharse No lo sé No me lo conseguí En toda la partida Y se me hace un poco sospechoso ¿Qué cuerpos reportaron? El de Bastiex Creo Bastiex Creo Y no sé Yo la verdad es que No sé si he visto No sé He sido un poco imprudente Al votar así como tal Pero bueno Se van a pensar Que es el que ha dicho Que piensa que es Georgie No yo Pero creo que vamos a morir Si la gente no es rápida Creo que vamos a morir Porque con que hagan Una doble de nuevo Ya Ya se ha acabado todo Con que hagan una doble No, 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 no Demasiada gente Demasiada gente Estáis yendo todos juntos Vais a morir Tienen que desperdigarse Tienen que desperdigarse Y claro Ahí ya Lo han hecho muy bien Ahí ya lo han hecho muy bien Porque tienen que ir a reactor Sí o sí Y en reactor Se van a cargar a los dos Lo han hecho muy bien La verdad Si les da el cooldown Lo han hecho bien Uh, uh Ya está ¡Victoria! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Quiénes eran? Me acabo de quedar loquísima Pensaba que habíamos muerto ¿Era Carlos? Carlos y Georgie O sea que ¡Ostras! Ostras, pues De Georgie sospecha Por eso lo voté O sea, no solo por lo que dijo Sino porque Era uno de los pocos Que yo tampoco Había conectado De que me había cruzado Por lo tanto Era un descart O sea Descartaba el resto Menos a él ¡Ostras! Claro, es que es eso Pensaba que lo tenían clarísimo Que iban a reactor A hacer la doble ¡Madre mía! Del amor hermoso O sea Flipando ¡Ahora mismo estoy flipando mucho! ¿Echamos otra? Esto se puede alargar Un montón, eh Esto se puede alargar Una barbaridad Pero bueno Vamos a jugárnosla A ver qué pasa ¿Vale? ¡Qué fuerte! De Georgie me lo esperaba De Carlos En realidad No, eh Porque A ver Es que Para ser sincera No he visto nada sospechoso De ninguno de los dos Como tal Vale Han hecho la misma jugada Así que a lo mejor Uno de los dos Vuelve a ser el impostor, eh Ninguno de los dos Han hecho nada Como para que se sospechen Muy fuertemente Pero si es cierto No, 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 no No, no, no No me ha gustado Este me va a matar Vamos Que si me va a matar Ay, Dios mío No, no, no No me ha gustado la idea, eh Es que como ha pasado Lo mismo de antes Lo de las luces Me acabo de quedar Un poco loca Pensando en que Iba a ocurrir Lo mismo de nuevo Y entonces Tiene que ser O Carlos O Giorgio Otra vez No, no No venga No hace falta O sea, creo que la gente Ha visto que me ha ido Con él Así que no creo Que me mate Pero Uf Estoy sufriendo Muy fuertemente Ahora mismo No quiero Carlos Sepárate de mí Por favor Ay, Dios mío 9 2 2 8 7 Bien Aquí tenía otra Vale Cuidado que Giorgi Se ha metido Cuando Ha ido el resto Y no antes Y Carlos ha pasado En un primer momento Pero ahora ha vuelto Para atrás Cuidado que tenemos que Encontrarnos Con todas esas cosas No Han matado a alguien ahí Eh En la parte de arriba Donde se arregla Electricidad Vale Donde oxígeno Supongo Me he equivocado El Simón Dice al final No Que mal David Estábamos todos Por ahí Yo estaba casi En reactor Yo ya estaba En cafetería O sea que Es que habían muchos Por la zona Si es cierto Que habían muchos Donde la tarjeta Eh Pero probablemente Sea alguien Que no estuviese O os ha querido Camuflar Entre toda esa gente Que puede ser O quizás Lo que ha sucedido Es que se ha ido Por la alcantarilla Y no era nada Cuando me fui arriba Y descubrí el cadáver Claro Y yo fui para abajo Estaba llegando a cafetería No sé cómo se llama El lugar Donde estaba Con medio mundo Había 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 Mucha gente En admin Donde la tarjeta Y yo Y yo me fui No sé Esto es muy confuso Yo dejé a Ana En cafetería Así que la descarto De esta Bueno a ver Que nunca se sabe Pero te entiendo No Hemos perdido Alguien Que mal No pasa nada Sara Te llevaremos En el corazón Pues nada Yo omito Yo omito Porque ahora mismo No tengo mucha idea De que puede estar pasando Ah Pero que Vale O sea Se ha ido justamente La persona que está muerta Entonces no pasa nada No te llevamos en el corazón Entonces Hay algo que no me cuadra De quien exactamente Uh Algo no le cuadra Y no sé de quien Eh Pero bueno Vamos A seguir comprobando Las cosas Esto es El C2 Perfecto Uy otra vez Esto eh Cuidado Que yo sigo Sospechando De los mismos Eh Yo me voy a montar Aquí Ahí Para que nadie Me vea Vamos Que no se me pase Ninguna Tengo que redimirme Ay 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 Estoy nerviosa No quiero fallar Ni una Bien Conseguido Y ya solo me queda Llegar al principio ¿No? Por lo que parece Vamos a ir mirando Un poco todo También Que no encontremos Cosas rarunas Y Ya está Uy Que susto Javi eh Vale Eh Esto Uy que raro Casi siempre son los otros Los que hay que pulsar Rara vez O ninguna Me ha salido Me ha salido de arriba Tengo miedo Vale Eh Uy Javi otra vez Ay lo de Javi Lo de Javi no me está gustando Lo de Javi Oh He visto al rojo He visto al rojo He visto al rojo He visto al rojo Eso ha sido muy raro eh Lo de Javi y el rojo Ha sido muy raro ¿Y dónde están? Javi está aquí ¿Dónde está el rojo? Ha desaparecido ¿Dónde está el rojo? Javi y el rojo eh Muy raro todo ¿Quién es el rojo? Por cierto Samu creo ¿No? David ¿Quieres dejar de seguirme? Me estás poniendo nerviosa No No quiero Voy a morir Voy a morir Uy Este Este que le ha pasado Este ¡Hostia! No es el rojo ¡Hola! ¿Hola? Javi y José Han hecho cosas muy raras Eh Es que Mira Puede ser Carlos Porque está pasando Lo mismo de antes Y podría ser él Puede ser Javi y José Porque han hecho cosas muy raras Hace hecho un movimiento muy raro Eso me ha parecido Decía que quería entrar No, no Lo que estaba Haciendo Era huir De los Movimientos Extraños De Javi Vi a Samu Ve a Samu Desde el principio Así que no sé ¿A cuál de todos reportó? Al rojo Creo que al rojo El cuerpo estaba en la entrada De la médica Si lo viese por ahí Es que Javi ha hecho Pero ¿A quién no he visto? Por la zona Es que he visto a José No sé Es que estoy súper confundida Es que estoy súper confundida Esa me va a live Me he lío Me he enterado Te voy a estar ¿A quién le queda? Yo las acabé Y es que Sospecho De Todo el mundo Literal No sé quién es Es que Es que claro José Ese tío Cosas raras Ahora mismo Vamos a morir Otra vez No porque antes Hemos ganado Pero vamos a morir Es que José Ha hecho cosas raras Javi Una barbaridad Carlos creo que es Porque están pasando cosas Igual que antes Ah Ha reportado Puede ser Kill Report Y David Pues no sé Porque es David Porque ya no se me ocurre nada La verdad Ay Dios mío La que se nos va a liar Por Dios A quien le queden las tareas Que creo que quedan dos Que vayan a hacerlas Que el resto Nos encargamos De lo que quede Por favor Ay Ya está Ya está Ya está Dejadme ir No, no, no Javi nos va a matar Y Carlos también No, dejadme Pero qué es esto Pero qué es esto Pero marcharon todo ¿Qué estáis haciendo todos ahí? ¿Qué le estáis? ¿Tareas completas? ¡Evoca no! ¡Oh Dios mío! ¡Era Carlos otra vez! ¡He dicho que era Carlos! ¡Sabía que era Carlos! Se había Estaba pasando Lo mismo de antes Y Javi Y Javi El de los movimientos Y Javi Es que movimientos muy raros Es que A ver Estaba sospechando De todo el mundo Pero es que Sabía que estaban Haciendo cosas raras ¡Uy Dios mío! ¡Qué estrés! Me estresa un montón ¡Ostras! Impresionante Final Y hubiesen ganado Porque estaban todos Congregados en la mesa Del botón Y hubiesen hecho Una doble Igual que antes En el reactor Nos hemos librado Las dos partidas De milagro No Lo siguiente Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Porque ha sido impresionante Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo El Ikea Déjame un comentario ¡Adiós!